¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias amigos del Metroplex por continuar con nosotros aquí en su segmento de Pasión Futbolera. Este segmento llega a usted gracias a Chevy. Las temperadas temperaturas no durarán por mucho tiempo, llegan cambios negativos y esta vez el hielo tiene algo que ver. Le explico adelante. El dinero de los incentivos para maestros que renuncien se está agotando rápidamente. Le diremos qué hacer si quiere sacar provecho de esto cuando regresemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a su noticiero Telemundo Dallas. Le saluda Norma García. Buenas noches. Bienvenidos a su noticiero Telemundo Dallas. Le saluda Norma García. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto que nos acompañe en su noticiero Telemundo Dallas. Le saluda Juani Bazán. Y esta noche me acompaña el profesor universitario Carlos Robelo para hablar de este cáncer social que es el tráfico de drogas. Profesor, bienvenido. Nos vamos en vivo hasta las oficinas del Distrito Escolar con nuestro compañero Fernando Mejía. Fernando, para que la gente sepa, acláranos para quién son estos incentivos y por qué. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nos vamos en vivo con Fernando Mejía hasta las oficinas del Distrito Escolar de Dallas. Fernando, esto de los incentivos ha causado confusión y por eso estamos haciendo este reportaje. Así que acláranos, por favor, ¿quién puede solicitar ese dinero y por qué se está ofreciendo? Eso es todo por el momento, Juan, y regresamos contigo al estudio. Muchas gracias, Fernando. Por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurra con toda esta situación en las escuelas de nuestra área. Con esto nos vamos. Recuerde que Telemundo Dallas está comprometido contigo. Nos vemos. Telemundo Dallas